Cumpleaños, feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños con la mamá bola, que los cumplas feliz, feliz, feliz. Deseo, hay que pedir deseo que quieres que se vaya de tu vida, así que eso es, de un oso plan. Ya, ya, uno, dos, tres, ¿cuál de los dos más amáticos? ¡Bravo! Muy bien, es muy bien.